El gobierno de Estados Unidos diseña una estrategia integral fronteriza contra el crimen organizado para los siguientes 11 meses, en coordinación con autoridades mexicanas. Este plan consiste en dar seguimiento a las actividades ilícitas que se realizan en la frontera, luego de que desde el pasado mes de marzo a septiembre de este año, interceptaron autoridades de ambos países 40 millones de dólares en efectivo y cerca de 600 armas que grupos de la delincuencia organizada pretendían introducir a territorio mexicano. Autoridades estadounidenses señalan que la frontera ha tenido una transformación en el último año y califican de gran valentía lo que el presidente Felipe Calderón hace en contra del narcotráfico, a fin de asegurar que todas las agencias del país del norte, encargadas de combatir el crimen y la delincuencia organizada, estén alineadas en conjunto con el gobierno mexicano. Canal 7, Noticias Cadena 3.